Toda esta onda de poliamor... No, no, a mí no me va el poliamor, no, no, no. Qué raro, porque al Chato sí. ¡No! Perdón. ¿Al Chato le va el poliamor? ¿Se fue del estudio? No se ve nada, chicos. ¿Usted al Chato le va el poliamor? Dígalo con el micrófono. ¿Usted le va el poliamor? ¿Usted tiene la pareja de ver? Yo me pego un tiro en la pichanguita. Digo, la manera de decir, le disparo el televisor al partido de fútbol, al picadito de fútbol. Perdón, ¿usted le va el poliamor? No sé qué le pasa a Lourdes. Lo lo dijiste hace unas semanas en un programa. A mí no me lo consultaste. ¿A usted le va el poliamor? Lolo. ¿A usted? ¡Wow, wow, wow, wow! Perdón, perdón. A Lourdes le va el poliamor. Y está bien, está bien. A mí, a mí... Perdón, voy a decir una cosa. ¿A usted le va el poliamor? Con vos, sí. ¿A usted le va el poliamor? Solo con vos, Marce. Perfecto. ¿A Milet le va el poliamor? No, a mí yo soy re vintage. Me encanta, me encantan los compromisos y los vínculos serios. Si no, nada. El poliamor es serio. Bueno, acá, atención. Y a Lourdes, aparentemente, le gusta... ¿A usted, Pampita, le gusta el poliamor? ¿A mí? No, no, pero... Bueno, pero... ¿A mí? No sé... ¿A mí? No sé si te pregunto. No. No hay chance. ¿Querés poliamor? Chao. Chao. Chao, andá para otro lado. La realidad es que lo usamos en esos momentos así como muy íntimos. Y en ese momento dice, uy, qué lindo acá que venga alguien. Pero dice... Pero yo la pregunta siempre que me hago en ese momento, digo, ¿cómo es? ¿Una chica más a esa pareja o un hombre más a esa pareja? Es la gran pregunta cuando hablan de poliamor. No me lo banco yo. Pero hay una que me banco menos que la otra. Pero no voy a decir cuál. Cada uno que suponga. Que suponga. Sí, claro. Que conocemos. En nuestro caso sería que yo, obviamente, con un chico, pero fuera de casa. ¡No, no! Y el chato que se queda cuidando a su hijo. A Valentín. No, no, después en otro día... Usted arranca con un pibe en otra casa. Me encanta el chato. Vuelve a la casa y duerme con el chato. Yo el chato, ¿sabés qué? ¡Qué joda! Pero ¿sabés qué se dice? Usted... Pero eso no es poliamor, Lourdes. Eso es tener un amante. Claro. ¡Claro! Es verdad eso, tener un amante. Es verdad. Poliamor son tres. ¡Oh, dos swingers! Poliamor es todo junto, revuelto. Usted se bancaría un swinger. Yo creo que me muero entrar con mi mujer o mi novia acá a un lugar que la estén colocando ahí y digan, bueno, dale, vení vos y le puedo acá. Y yo vení vos y agarrá esta... Yo creo que me mato y se acaba el vínculo ahí, pero vuela todo. Ya vuela todo. Ya me parece raro hasta, te diría, ir ya para quilombo es ir con... Bueno, que voy a decir es medio raro. Swinger. No, no, swingería. También yo le digo siempre, cuando mis hijos salen a los boliches, siempre digo, cuando van con las novias, siempre vienen peleados, ¿no? Porque siempre pasa algo. O que una chica se le acercó a uno de mis hijos. Y eso pasa. O que un flaco se acercó a una de mis hijos. A la novia. Ya vienen que un quilombo. Entonces le digo, la pareja en los boliches es raro. Sí. Esto es lo que siento yo. Es verdad, es verdad. Divino todo bien para una fiesta de amigos. Pero después cuando entras a un boliche que están todos... Y después de las 4 de la mañana, cuando ya está jugado todo... ¿Cómo no? Y están todos mamados. Y ya te viene a boludear cualquiera. Ya te pegan en calchetazos en la cabeza. Ya, vamos a joderlo a este, vamos a joderla a esta. Esto es lo que yo siento. Pero Lourdes acá está buscando un amante. Entonces, ¿está verdad lo que decían? No, no, pará, pará. No es que estoy buscando. No, no, digo. Por ahora es lo que nos incentiva en ese... ¿A usted lo incentiva también, Chato? Que Lourdes salga a buscar, vaya por ahí, esté con un flaco y vuelva después a su casa y usted esté con su hijo ya dormido y la esté esperando. ¿Qué dice Lourdes, no? Para mí, en la barra de atrás ponen cositas. No, lo hablamos, dale, Pablito, te da vergüenza. Pero bueno, se habla, no tiene nada de malo. No, no, no hay nada malo en la vida a esta altura, nada. Fantasías. Hay muchas técnicas para encender ciertos momentos, no siempre. Son una pareja bochera ustedes dos. Ya hablamos, hablamos mucho. Los dos, el Chato también es re bochero. Ahora se hace ahí. Ratones. Se mete una cosa de hostia arriba de la cabeza.